Lo tire, haga comentarios polémicos, me pelee con todo el mundo, me saquen clips, se bajen el directo, los republican en grupos de mierda de Facebook Yo no voy a decir el grupo de mierda de Facebook, pero ustedes, ustedes la gente saben que grupo de mierda de Facebook Y yo no voy a mencionar el nombre de esas personas, aquí si me pueden decir Chado estás tirando tremendo bitch Pero yo no voy a decir nombres, colega, porque no estamos aquí para enemistarnos con nadie, yo no voy a decir nombres Pero hay gente que solito, solito sin ayuda de ninguna amistad tóxica se han enterrado ellos mismos la vida Se han jodido, se han jodido, se han jodido en temas de que ellos querían cumplir un sueño Pero atacaron directamente a todo aquello que realmente querían por cumplir un sueño Y de pronto fueron y se les fue la mierda a la vida y tuvieron que salirse de esas industrias y tuvieron que salirse hasta de internet Hay gente que lo intentó y fracasó, hay gente que lo intentó y le está yendo bien, hay gente que lo está intentando No critiques a esas personas, no las critiques, de verdad, te lo digo de pana Hasta abajo aparece una leyenda de no haga el amor entre primos Es un meme we